Es el machismo del barrio El machismo, el machismo del barrio El guachis del barrio Capaz queda globalado Jajajajaja Yaaaaaaaaaaah Sucio de mierda Che, que te iba a decir? Aquí era... Hoy nos juega el rojo boludo Dale, calzón Laa, mi caballón, la concha. ¿Qué ves? Ah, papi. Dale, perudo. Pero hoy nos paga el rojo. Eh, exacto, boludo. ¿Qué? Eh, el rojo. Eh? Laa, se pasa, boludo. Jijer, güey. ¿Por qué te la agarran con vos, siente? Eh, a mí me cuesta huevo, boludo. Y eso me apure pa' la próxima, caballón. Eso es lo más, boludo, boludo. Hola. ¿Se pasa? A mí me cuesta. Che, que van ahí tomando mate, mire. Sí, más valido, boludo. Eh? Sí, la verdad sí, estás seguro que estás nuevo, boludo. Vos sos el rojo. Vos sos el rojo. Vos sos el rojo. ¿No se le valió? Vos sos el rojo. No puede ser eso. No. No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!